… el de las 3.000 viviendas. A ver, vamos a verlo, amigos. Sinceramente. Son muertos vivientes. Las 3.000 viviendas que están en Sevilla, ¿correcto? Estas son bolsas de marihuana. No, 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 no. Nunca he visto un vídeo de las 3.000 viviendas. Quiero poner una piscina y la pago. Me tomo una raya y me tomo la raya. Si quieres dos, se me da vergüenza. Las 3.000 viviendas, España. Las televisiones sí que ha habido muchos documentales y muchos… docu-reportajes y todo esto sí que ha habido en la tele de España. Pero yo no recuerdo de haberlo visto, tío. Yo creo que por encima… y su gesto es… complicado. Es complicado porque es un problema del tipo de venta. Sí, 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 él y yo muchísimo de mí. Y parece que casi la policía entra por aquí. Es sorprendido. A ver, nosotros entramos, pero si entramos, entramos con motivos. Nosotros normalmente intentamos no subir mucho. Sobre todo aquí, este es uno de los principales que tiene aquí enfrente y ahí acá hay un par de ellos. Pero meterse ahí solo yo no te lo recomendaría aún. Por eso se ha hablado con usted. Nosotros cuando entramos, entramos varios. Aquí venir solo no puedes venir solo. Porque cuando te vayas con la cámara, lo mismo que te hace que… Ya sé. Como que te he dicho yo. Pero ¿y cómo entras? Aquí solo no te recomiendo que te metas en ningún sitio porque te van a dar. Andando yo no iba. Que no sabes quién eres, qué estás haciendo, la cámara para qué, tema de venta de drogas, etc. Te vas a ver en un conflicto rápido. Al no encontrar nadie que me quisiera ayudar, me fui a una asociación del barrio a preguntar. Está buscando ayuda para entrar, puede ser, ¿no? A ver. Pero no es fácil. O sea. Y en las vegas menos. No es fácil. No creo que nadie se comprometa a entrar con una cámara contigo. Te digo la verdad. Aquí es complicado sacar una cámara y que no te estén apuntando de ninguna ventana. Pero aquí pasan los controleros con el térmico. Para ver dónde están las plantaciones. Ya. Entonces en las vegas saben que es una cámara. No saben quién eres. Y lo que dicen aquí es difícil que quieran prestarse porque nadie entra. O lo que dicen aquí es un triturgo, pero no es un triturgo. Gracias por todas las risas que hay. Hay gente. De hecho, si has pasado por la rega, has visto a Guauan, que se llama que es un hospital en el alto. Madre, no. Aquí estoy lleno. Cada puerta hay uno. Es absurdo. Claro. Es difícil. Después de más de dos horas buscando a alguien que me quisiera acompañar, por fin conseguí un contacto. A ver. Jódeme más. He tenido que volver a subir este vídeo otra vez tapando la cara y modificando la voz. No transmitirás baloncesto alguno. ¡Ahhh! O sea, subió el vídeo, se quejó esta persona y lo ha tenido que volver a subir. Claro, se lo podía haber avisado antes. Claro. Lo ha hecho borrárselo. Claro. Lo expuso. Claro. Ah, tú lo viste sin destapar. No me jodas. Estuvo un tiempo. ¡Ahhh! ¡Claro! Este vídeo tenía un millón. Lo borró y lo ha vuelto a subir. Bueno, ahora tiene 700.000 visitas, también te digo. O sea, ahora tiene… O sea, se ha hecho viral cuatro veces. O sea, ¿y cómo habéis descubierto este canal vosotros, amigos? ¿Por TikTok? Porque este canal lleva muy poco tiempo. Esto sí que hay muchos canales que lo hacen en LATAM. En LATAM yo conozco varios que lo hacen. Pero en España no había visto a nadie todavía que lo hiciese de una manera… Sobre todo tan rápida los vídeos. ¿Hay otro canal, amigos, que es parecido a este en España o no? Yo creo que en España no, ¿no? Porque de LATAM sí que hemos visto unos cuantos. La verdad. Pero de España yo no había visto a nadie que subiese… De tantos barrios vídeos tan seguidos. Yo no sé cuántos tiene grabados, pero es una locura, la verdad. ¿Verdad? Sí. Encantado. Tú eres de aquí, ¿no? Toda la vida. Vale. Tengo una guitarra y así no estancamos más. Pero si fuéramos a hacer un videoclip, vale. Cuatro mesocitos. Aún sigo desde hace muchos más. El de Mallorca lo recomiendo que lo veáis. Sí, se fue bueno. He bajado del autobús y la situación era apocalíptica. Os digo la verdad, apocalíptica. Todo destrozado, mucha gente mirándome. Hay muchos chicos que están ahí debajo de los palacios… Con mascarilla, todo hace tiempo, ¿no? He tenido suerte de poder hablar con unos policías y me dijeron… Por aquí no, tío. Por aquí solo, no te vayas porque no vas a salir bien. Si quieres, puedes hacer una aplicación en internet y te damos una escorta. Pero esto lleva mucho tiempo. Tengo que volver a Barcelona, así que lo tengo que hacer hoy. Ahora mismo estamos… Bueno, no lo puedo enseñar dónde estamos, pero delante de una asociación que está aquí cerca de las 3.000 viviendas. Y él me ha dicho, voy a coger una guitarra. Así parece que vamos a hacer un videoclip o algo así. Es una persona, por lo que parece, muy respetada en el barrio. Lo conoce todo el mundo. Estoy muy emocionado, muy emocionado. Tengo un poco de miedo. ¿Va por una guitarra? Claro, va por una guitarra. Él lleva la cámara y, por si alguien te pregunta, dices que vas a grabar un videoclip. ¡Hostias! Pero, claro, realmente… Puedes seguir teniendo un conflicto aún así, ¿no? Claro, claro. Hostia. A ver, este… El tío con el que va debe controlar bastante la situación y debe conocer muy bien dónde se mete. Entonces, nada, que le siga. O sea, que haga lo que él le diga, pero vamos, que ya le han avisado que… Os digo la verdad, pero… Esto es lo que me anima a hacer de esta tipología de vídeo. La adrenalina, el miedo, el poder enseñar cosas que normalmente la gente no consigue. Es que por eso este canal, amigos, es tan especial. Yo cuando vi el de Mallorca, esto es lo que decía él. Dice que él como que le pone el tema del miedo, la adrenalina, le gusta sentirlo. Y cuando en Mallorca se encontró con un grupo como que le medio insultaba y tal, él quiere ir con ellos. Para que tú veas cosas que nadie te enseña ni te muestra. Carlos, lo normal es que tú tengas respeto, te metes con una cámara en un barrio complicado, te meten a insultar. Tú dices, cuidado, me quiero ir. Y él es como que le gusta. Eso lo comentó en el vídeo que yo vi, que si queréis lo vemos después, que lo vi en mi puta cama a las 4 de la mañana. De esto que acabas viendo los 10 fantasmas más no sé qué de tal, los 5 no sé qué, y acabas viendo esto. No pasa cada madrugada que empiezas a ver cosas en YouTube y dices, ¿por qué he acabado viendo los 10 sucesos más paranormales de Guatemala? Bueno, has acabado ahí, la verdad, no sabes cómo, pero estás en tu cama viendo eso. Y luego dices, coño, ¿por qué duermo poco? ¡Gilipollas! ¿Qué estás haciendo con tu vida, gilipollas? ¿Qué estás haciendo con tu vida, gilipollas? Voy a enseñar porque aquí estamos, de verdad, en uno de los barrios y en el barrio más peligroso de toda España. Parece que lo digo en cada vídeo, pero nunca hasta ahora he tenido una sensación tan mala, tanta inseguridad. De la papelera para allá, ¿sí? Tenemos que grabar con mucho cuidadito, ¿vale? Yo vine un poquito rápido, porque cobre lo que tú puedas, ¿vale? Me cago en la puta, tío. Gracias por la realidad de los días. Vaya locura, tío. Mira ahí, ahí hacen el fuego. Están cocinando. Las 3.000 viviendas… Alguien que sea de Sevilla… Esto está en un sitio muy céntrico de Sevilla. O sea, a nivel de… Está cerca del centro. 10 minutos, 15. Está apartado, ¿no? Mira que yo he estado en Sevilla, pero nunca me lo he preguntado, la verdad. Está como a 15 minutos de lo que es el centro. Más todavía. A media hora. Vale, vale. O sea, está como más apartado. Porque claro, una zona así no tiene por qué estar alejada. O sea, hay zonas así… Esto pasa… En Latam pasa todavía más. Que hay una zona muy conflictiva por lo que sea, por las condiciones sociales de lo que sea. Y a 10 minutos ves una torre que parece una torre de Google. Eso pasa mucho ahí. Eso… En Brasil yo me acuerdo que es una locura cuando fueron al Mundial. Una favela absolutamente pobre, 5 minutos a la derecha, 7 torres gigantes y vive el jugador del Flamengo. Es increíble, ¿eh? O sea, no todo tiene que estar como apartado. Esto está más lejos, pero hay veces que coincide. O sea, es increíble. O sea, una zona… Muy conflictiva. O que la policía está pendiente de lo que pasa y tal. Y a 5 minutos, 4 torres de Google a tomar por culo. La verdad. Los buses pasan muy poco por ahí, Ibai. Claro, yo no tengo tanto el contexto de los que sois de Sevilla, la verdad. A ver, tienes que ver el vídeo de… Este se ha parado para ver que hay algo con la cámara. El tío Mota. Sí, 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 sí. Sí. Hay muchos junkies, tío. Qué locura, tío. Qué locura. Si tú ves algo que no sé… Yo tengo que grabar, no lo dices, ¿vale? Yo te lo tengo que decir, no te preocupes, no te preocupes. Veo que todas las fachadas que están en condiciones catastróficas. Todas. Pero, no sé, ¿las han construidas así o...? No, no, eso estaba construido. Bueno, eso sí está construido así. Pero este de acá. Eso no, eso no está construido así. Eso lo han quitado y han puesto una rea para la basura y para todo eso. Madre mía. Mira, es un partillo, pues. Mira. Bueno, he leído que empezaron a construir estos palacios en el 1968 y terminaron en el 77. Las Vegas. Y parece increíble, pero solo después de 10 años ya faltaban, por ejemplo, los motores en los ascensores. Y el agua caliente porque se lo robaban. Sí. Es increíble. El camarón, aquí está. El camarón. El famoso camarón de las 3.000 viviendas. Fantástico. ¿Qué decimos si nos preguntan? ¿Lo escucháis bajo, amigos? Lo tengo a tope. Hostia, pues no sé qué hacer, amigos. Lo tengo a tope. No sé si igual subirlo de aquí o… Se escucha bien, ¿no? Esto es lo que nos va a salvar. La guitarra. ¿Vamos con mascarilla o sin? Sí, ¿no? Así me quedo así. Vamos con mascarilla o sin mascarilla. Ay, Dios mío. Yo, ¿qué hacen esto? ¿Es para avisar o no? Para avisar o no. Que tengo una cámara, ¿no? Claro. ¿Hay personas que están, yo que sé, en busca de captura o que viven aquí y entonces no quieren salir por eso también? Exactamente. Además, aquí hay un montón de basura. ¿No pasa el… No sé, el basurero o…? Y lo que pasa es que esto no pula el día a día. Viene la basura, lo que coge y mañana está igual. Y los ladrillos son así que van ahí tiempo, ¿eh? Mucho tiempo. Bueno, no sé por qué nos han robado. ¿No parecen seguros como palacios? En plan… Parece que… No, no son seguros. Yo no… Él, por cierto, a las casas le llama palacios, ¿eh? Esto lo vi en el vídeo que yo vi de lo de Mallorca. Dijo, disculpe, gente. Sé que llamo a la casa palacios. Sé que esto no se llama así. Claro, él a cualquier casa le dice, mira, un palacio. No sé, debe ser de Italia. Se le ha quedado eso, la verdad. En vez de edificio, dice palacio, correcto. Sí, bueno, una cosa, yo qué sé. Parece que se van a caer en nada. Hay que ser campeón de otros hijos. ¿Y tú te quedas tranquilo a dejar el coche? Porque es un buen coche. Claro, a mí es que me haga algo y yo la pago también mal. Joder. La ley de… ¿no? Sí, ya me dice. Si tú me sacas, yo te saco. Los documentales de la dos, es verdad, tío. Yo creo que eso lo dan a día de hoy. La gente aquí no tiene miedo. Sí, tenemos miedo. Claro que tenemos miedo. Pero hay que sobrevivir. Pero aquí no nos pisamos, aquí no me dejo. No, aquí no nos dejamos que nos pisamos por nadie. Me tienen que matar, tío. A mí en barrio, este me tiene… Por eso estos barrios te queman la cabeza. Porque tienes que aguantar mucho. Si tienes dos dedos de vergüenza, sí tienes que ir a decir a ti. Lo que me parece más normal, que sales de tu casa y sales… Imagínate la situación de este barrio para que alguien que es habitual de allí diga tengo miedo yo mismo y cualquier persona que esté aquí se debería ir. O sea, alguien que es habitual de allí. Imagínate a este tío que se está metiendo allí por primera vez siendo italiano. Debe estar flipando ahora mismo. Bueno, este tiene ya experiencia en cosas, ¿eh? Yo creo que a este le gusta, pero bueno. Relajado, ¿sabes? Aquí sale la jungla. Claro. De tu casa a la jungla. Mira de ahí. Mira. ¿Cómo lo llevo? Increíble eso, ¿eh? Esto está increíble. Pero tú vienes por aquí normalmente, ¿no? Yo no. Porque tampoco hay mucho que hacer. Yo aquí no voy a hacer nada. ¿La luz está pinchada o las pagan? Todo. Todo pinchado. Todo pinchado. Todo. Sí, pero no quiero grabar al tío así en la cara. Sí, es que grabar en la cara. Y viven ahí, ponen una cama y chao. Chao. Claro. Graba para meterlo en el videoclip, ¿eh? El tío está full performance con la guitarra y la cámara, ¿eh? O sea, está roleando GTA Fedor, ¿eh? El tío va con la guitarra y le dice graba para el videoclip. Bueno, hay que hacerle caso. Si él cree que eso le va a evitar problemas, hazlo, ¿sabes? Entonces, claro, igual si piensa que estás ahí grabando un videoclip de, no sé si rap, flamenco, vete todos a ver qué, dicen, hostia, pues bueno, vamos a dejarle, ¿sabes? Graba, grábalo para el videoclip. Pues me ha grabado, ya de eso ya te lo enseño yo, va a meterlo en el videoclip. Va a meter el videoclip. De verdad vi en tu prima aquí. Vamos a retarlo, chao. No, no, este sabe lo que hay que hacer. ¿Qué ha sido eso? Es que hay muchas ratas. Hay muchas ratas. A ver, pa. No, ok, coche. Estos son casos. Estos son casos. Sí, ahora viene uno. No tiene tantas galletas. No tiene infiltraciones. Vaya locura, tío. Bueno, aquí viene todo meado, todo. Pero ahí llega la fibra. Llega la fibra. ¿Qué cojones? Es como impactante, ¿no? Que joder, parece que casi no tienen agua, pero la fibra... Una pasada de verga. Además, imagino que enfermedades... Tope. Aquí el COVID como... Aquí el COVID como... Respetaban el confinamiento en una polla. Hubo una temporada que sí los respetaban. Bueno, respetaron no por nada, sino porque estaban viendo que estaban muriendo gente. Y estaban viendo que era una verdad. Pero vamos, a nada el tiempo ya se nos parezaban del carajo. Ya comían las cobatas y ya... Todo lo que le daban en la mina. Pero no se respetaron. ¿Se hace mucho esto de hacer el fuego y no sé, cocinar carne? Sí, 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 a diario. Te digo que tengo escalofríos, ¿eh? Por aquí tiene que tener más que ahí. ¿Vamos pasar por allá? Sí. ¿Tiramos por allá? Vale. Enciéndela ya. Tira. Bueno, aquí ya se están metiendo en el centro. ¿Qué hace la gente así? Bueno, ¿tomando sol o...? Tomando sol, sí. Es que es su barrio. Claro. Claro no. Es su barrio por lo más normal de que... O sea, el trabajo... Increíble. Además, he leído que este es por lo menos así. ¡Que te va a cantar! ¿Qué te quiere cantar? Dale. ¿Quiere cantar un poquito? ¿Y tú puedes tocar un poco para ella? No quiere tocar un poquito. Vale, vale, vale. ¡Hostia! ¿Te va a cantar un poquito o no? No puede. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas! ¡Calla, calla, calla! ¿A dónde va con la guitarra? No tiene ni cuerdas, tío. Claro, ahí te van a pillar la fakeada, bro. Claro, yo no todo joder. Es que al italiano le encanta el... Y te bailas una fiera. Hola. Es una fiera, pero no puede. Yo te obliga mucho. Igual me conoces, ¿no? Claro, me voy a conocer, ¿no? Te has vivido la vida, ¿no? Vamos a montar cosas así que para adelante. Hay que estar haciendo un videojuego. Venga. ¡Hasta luego! Gracias. Quítatelo, quítatelo. ¿Qué es? Absurdas. Está todo destrozado. Está lleno de... A ver. Absurdas. ¿Boquerón? ¿Juan? Está todo destrozado. Está lleno de chicos por todos lados. Mira de ahí. Este es un yankee que se acaba de meter. Y siempre digo que la gente es muy empática Si tú tienes miedo, lo siento Tú te vas ahí, ¿sabes? ¿Cómo vas tú? Ahora tú vas En la vida hay que ir con cojones Claro, pero imagínate tú en un barrio que no conoces Claro, puedes tener dos Hay que tenerlo nunca Hay muchos yankees por aquí, ¿verdad? Sí Igual no sabía la repercusión que iba a tener Claro, es que un millón de visitas, amigos Es muy viral Hay de todo, ¿no? Si quiero venir aquí por la noche Puedo encontrar cualquier cosa Un coche también Hay muchos coches robados, motos No, 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 robados, no ¿Y ya está? Que hay más dinero que en Barcelona Bueno, no parece, pero... No parece, pero hay mucho, mucho dinero No lo dudo, no lo dudo No sé, como jabalines y cosas así Un burro ¿Sí? Un burro en una casa ¿Qué hace con un burro en una casa? Con un burro en una casa No podemos acercar allá Porque me parece increíble que hay niños jugando con... Venga, vamos, pasa y pasamos así Sí, sí, sí Gracias por tu entretenimiento Esta es, creo... A ver, al final los chavales del barrio juegan Claro, o sea... Una imagen bien impactante Hay niños jugando con vidrio, piedras Está tirando, bueno, ahora un coche de plástico Pero... Es increíble, amigos, eh La verdad, impacta, eh, amigos Para un niño de dos años es bastante peligroso Buenas Ah, que yo creía Ah, que es pa' ti Yo creía que estaba grabando No, no, no Lo del videoclip Ojo, eh Ha servido muy mucho, eh Como se la sabía, eh Tío, desde que estamos haciendo el caseta Nos vamos a ir a hacer aquí Cuando lo acabo aquí Ya me pongo yo los cartelitos Que para traernos un sitio Vamos a salir a unos que este sitio Hasta luego ¿Oíste? Joder Acaba de salvarme La situación Porque Yo qué le iba a decir, ¿sabes? Cuando se levanta Se va pa' ti Te la quitas Claro Joder Y no te la quita bien Me la quita O me la das O me la das Esto es increíble Han puesto recas De hierro Para tirar basura Ah no, no es un tío de basura Ahí duerme un tío Ahí duerme uno Hay tienda ¿Qué es? ¿Es un supermercado? Una tiendecita ¿Es un tiendecita? De chuchería Para los niños ¿Un coche? ¿Ves? Joder Hay pasta Sí Este Este cuesta dinero Bueno, ¿y por qué no hemos visto Por aquí Los Lamborghinis que hay En 2M3 ¿Verdad? Pero que hacen Careteros por la noche Por la noche Tú te vienes aquí por la noche A veces indica que tú tengas más tiempo Te vienes por la noche Y dame una vuelta Por la noche ¿Lamborghini? Y me vas a flipar Escucha Lo más absurdo que has visto En 40 años Que llevas aquí Lo más absurdo Bueno, absurdo o no Tienen que matar a una niña Chica ¿Qué pasó? Le pegaron un kill Le iban a pegar padre Y le dieron a la niña Madre mía Sí Están y por las películas De rato Qué barbaridad Sí Para buscar al tío Que mató a la niña Pero, joder Después de matar a la niña ¿Cómo te quedas aquí? Vete joder Al otro lado del mundo Porque no vas a seguir vivo Se tuvieron que ir a otra barriada Yo fueron que ir a otra barriada Pero, claro Como los otros también Eran fuerte también O No querían ya que fuera Habiera ya más fuerte ya Claro Hay clanes por aquí Están divididos No sé En 2, 3, 4, 5 clanes Que controlan todo Cada familia Controla su parte ¿Y su parte quiere decir Por ejemplo Un edificio? Exactamente Pueden sacar mucha paz De gente que Aquí Que va a comprar Un salón Un herche ¿Y por qué? ¿Por qué sigue viviendo aquí? Porque Aquí está la cuna Si yo vivo aquí No gano dinero Joder Pero, sabes Vives en un piso No sé Pequeñito Muy humilde Y tienes el colchón Ahí lleno de Estarán 4 o 5 horas Y después Ah, vale Trabajan Hostia, claro Es como que aquí Alguno viene a currar ¿No? Y se va Porque aquí hay gente Claro Que hace pasta O sea, este dice Que por la noche Está lleno de Lamborghini Claro 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 Vienen como a controlar su Vienen a controlar su movida Como su negocio Y luego A tomar por culo Claro Y alguno Se queda aquí viviendo Y otro tendrá su Su vida O sea, para tener un M3 Y un Lamborghini Tú tienes que tener unos ingresos De cojones No sé cuánto puede costar Un Lamborghini Un M3 Pero un Lamborghini Puede costar 200 Que fácilmente 250 Claro No, no Obviamente no es lo normal Claro Estar hablando De algún ejemplo específico No os penséis Que aquí ahora todos son ricos Y dicen No, estamos 4 horas Y luego me voy a vivir a Madrid Serán algunos casos De gente que aquí la toca mucho Y controla mucho Claro 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 Qué barbaridad Y se van Exactamente Este bloque está bien Y ahora ya Las partidas Mira cómo se está Wow Son muertos vivientes Brutal Tío, brutal ¿Lo que estás grabado Es brutal Es brutal Sí, porque He buscado vídeos en internet De Las Vegas Y hay muy poco Hay muy poco Sí Lo ves Es complicado ¿Has pensado alguna vez Tú mudarte O siempre te ha gustado Vivir aquí? No, no, no No, no No, no No, no Es un barrio Cuando él vive mucho tiempo La gente te respeta Y tú respetas Y ya está Y como un barrio Lo que puede hacer Lo que te salga el nabo Quiero poner una piscina Y la pongo Y me quiero como Me lo hago a fuego Me quiero tomar una raya Y me tomo la raya No hay ley Prácticamente Si queramos vosotros No hay ley Si queremos poner raya Todo hasta las 7 de la mañana La ponemos Porque nos da la verdad Sí Y no hay vecinos que vienen ahí Tío, estás tocando los huevos Para allá de poner la música No, no quiero mañar Mañar Exactamente Y mañana la pones tú Increíble Increíble Además he leído que Por ejemplo Los bomberos Que están por aquí cerca Parece que no entran Sin la ayuda de la policía Porque tiran piedras Tienen que venir siempre La patrulla de la policía Pero un bombero está aquí Para ayudar ¿No? Para, ¿sabes? Entonces, ¿por qué tirarle piedras? ¿Por qué...? Porque son así En su entretenimiento De los niños Así juegan Los cabrones El degrado Llama más degrado Más mala gente Entre comillas Si hay basura A la gente le parece normal Tirar la basura ahí ¿Sabes? Es como un serpiente Que se muerde las colas Todo el rato Exactamente Cuando empieza a pintar todo Hace un poco de limpieza Pone muchos cubos de basura Y a la gente No le da ganas de tirar ¿No? Mierda por el suelo Pero esto es Esto es siempre igual Aquí te lo limpian Y esto lo ponen Y al año Esto es otro igual Al año Esto es otro igual Pero no entiendo Joder La gente no le gusta Vivir en un buen sitio ¿Por qué destrozar tu casa? Tu misma casa ¿Sabes? Mira, esto ¿Tú sabes lo que es esto? ¿Tú sabes lo que es? ¿Tú sabes lo que es esto? ¿Esto negro? No La arena de la marihuana Estas son bolsas de marihuana Es que hay gente Que no quiere salir A ver Es que luego hay una cosa Que también es Que hay mucha gente Amigos Acostumbrada A vivir así Claro Hay mucha gente Que ya Está acostumbrada A vivir así De verdad Parece mentira Parece que no tiene sentido Pero hay gente Que si te has criado Tú en un barrio Durante 30, 40, 50 años Como las señoras mayores Es que hay gente Que de verdad Está ya muy acostumbrada A ese estilo Y ritmo de vida Nosotros obviamente No podemos tener No sé cómo llamarlo La empatía suficiente O la cabeza suficiente Para poder imaginártelo Es que a veces Cuando tú Vives 50 años En este barrio Y tú eres un señor mayor Tu realidad Ha sido así Toda tu vida ¿Me entiendes? Entonces hay gente Que claro Al italiano Lo que no le cuadra Es que hay gente Que a lo mejor ¿Cree que puede salir De esta situación? No todos Quizá alguno Pero claro Y al final Tú también te has acostumbrado A vivir así Es que Hay gente Que igual lleva 40, 50 años En este barrio Y hay veces Que ya no te quieres ir Sobre todo Cuando eres muy mayor ¿No? Y es muy difícil Claro Y luego es muy difícil Salir de esta situación Para muchas familias Es muy difícil Amigos Muy difícil Supongo que habrá alguien Que podrá hacerlo Obviamente Porque es mucha gente Ya dice que hay Alguno Que hace negocio Ya sabemos De qué manera Hace negocio Pero Pero claro Es que Qué locura Tío